¿Y qué? ¿A poco eso no lo puede tirar? ¿A qué? ¿Se le va a bajar? No, pero si el dueño lo está poniendo... ¿A poco lo pones? A ver, le va a pedir para mí a su papá. ¡Ay, me va a caer! Si el dueño le cierra, y si no tiene camino en los documentos, no tiene por qué pasar la gente con carro. Dice que esto lo hicieron provisional nada más para arreglar el canal. Pero si a Bel y a Bel le agarraron...